¡Suscríbete al canal! 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 Y nada, he hecho A ver si consigo el afiliado, ¿vale? Os pediría, por favor, que os quedéis Durante todo el stream Estoy por la mitad ya de conseguirlo Y... No sé por qué me da Que esto me da muy mal rollo Estefanía, bienvenida ¿Qué tal, Estefan? Hermosa Se viene, creo que un momento triste, ¿eh? Tengo miedo Por fin puedo verte Vamos a ver qué hay aquí Ah, pues pensaba que iba a venir ¿Te imaginas que nos están engañando? Están ahí follando ¡Ah! The Guitar The Guitar Coyo Coyo Bienvenida, Steffi. Vale, ya me he cansado de tocarla. Iba a tocar algún temazo, pero digo, no, no, no. Ahí venimos a jugar. No, me ha tocado... Me estaba viendo si estaba bien puesto en las manos. Que no tengo ni puta idea, ¿sabes? Algún día igual intento, pero... Esto es a ver, tú. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Ok? ¿Estás ok? ¿Estás ok? ¿Estás ok? Una mala noche. Hasta le cuesta no vomitar. Debiste llamarme. ¿Estás embarazada? Sí. Sé por qué habéis venido a mí. Pero ella debe irse. Necesita cuidados que no podemos... Ya lo sé. Lo sé. Pero no puedo dejar a tu amigo. Está aquí por mi culpa. ¿Podrías llevártela tú? No será difícil. Ya. Vamos. A por Tommy. Ese acuario del que te han hablado... Tommy aún no ha encontrado algo. Vamos a esperar allí. Entonces, ¿dejaremos sola a Dina? Son horas. Vale. Digámosle que nos vamos. Yo esperaré, güey. Sí. Tienes que cerrarnos la puerta. Amo a Dina, de verdad. Qué cosa es. Qué cosa... Qué... 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 Qué trozo de pan. Qué... 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 Estar seco en la extensidad Vale, sube Vale ¡Ey! ¿Qué tal, Joan? Gracias Puta play, ¿eh? Cómo suena No lo creo Según Nora, Abby se oculta ¿Y averiguaste por qué lución? Sí Yo tuve un desincuenta y comunes de tiempo Ahora exultivo ¿Qué tipo de desincuenta? De la contribución Discucieron que unos productos Y ese colón de bolas morir Me río Pobre Cambiará algo para ti No Me gustaría aclarar la cosa Cuando estemos con Tony Nos vamos a casa Sí ¿Dejarás a alguno de esos capullos vivos? Dina debería estar en casa Vamos El paquete Era ella A todo esto No puedo mirar estas casas, ¿verdad? Porque me estoy yendo muy a... Muy para allá Pero no veo ningún coche Ni nada para ver Ni una casa ni nada Y en este juego Con todo lo que puedes lootear Aquí, mira Me encanta eso de Encienda y retres Para encender la linterna Cuando... Por cierto, hablando de Joan El telassofas 1 Con la... O sea, me lo pasé en su casa, tío La primera vez Vale Pasadillo Bienvenida Unas tijeras por aquí Qué chungo Vale No hay mal Querea comprebarlo Te preocupa que puedan seguirnos hasta Jackson No ¿A qué te refieres? Pues a que vamos a por muchos de los subos De la que no te diga Por lo que quiero ¿De dónde y sus amigas no fueron a Jackson Por algo que había hecho Joel? Este lugar no es como Jackson Es decir, Joel y Tommy ayudaron a avijando el ataque Tratan de matar a todos los que se cruzan Te dispararon en cuanto te vieron Sí Un par de días En cuanto llegamos Se alcanzó a unos cuantos locos Fue impresionante Es que este tipo no se va a meter aquí Vamos a ver si puedo meter la mirilla Ya el francotirador ¿Qué me queda? Mira, por 60 Me interesa tensar el arco más rápido Es que La pistola la tengo muy bien La escopeta, es que capacidad Pero yo creo que voy muy bien con 4 balas Y tensado me interesa mucho, mucho, mucho Es que Voy a hacerlo Lo siento mucho, pero lo necesito Vale Ya está Telemetro no me importa, tío Con un telemetro un arco, bueno Sí y no Una mira, sí Si es verdad que hay arcos con mira Y yo, bueno Vale, lo acepto Pero ¿Cuánto vale una flecha de estas de todo esto? Total Tengo dos El máximo son 3 Así que fíjate tú Me da a mí que va a haber mucho bicho ¿Te imaginas? Ahora consigo Para sumar 80 Para la mira Yo me pego un tiro Vale, allí hay una salida Así que voy a lootear Hay nada, tío Eso está más vacío Que sus sentimientos Pues no puede Pues no puede Ahora Tengo que saberlo Uy Va, va, no No Hostia, tío, pero Joder, ¿no? ¿Qué más, qué más? Joder, pues Coño, ¿qué hay más? A ver, ¿y el otro qué? Vale Joder, qué pesados Joder, ¿y el otro qué? Vale Salud Oh Ah, claro, podía haberme ido por aquí Pero bueno Hostia, una palanca, tú Nada, nada, bate de toda la vida A ver cuando me saco la filia Tengo una idea acá, tío Para hacer Los iconos y toda esa mierda Que flipas Es que, buah Tengo una idea de un montón de series que he tenido Y han sido como icónicas, ¿vale? Ha sido un icono En plan, tú dices eso Y dices, hostia Alguien que se haya visto muy bien mi canal Dirá, oh Si no, la gran mayoría lo explicaré Porque yo ya sé que casi nadie estuvo en aquella época Viendo Vale Botella ya tengo Igual me he dejado algo, pero vete a saber, tío Ese camión me queda claro No puedes entrar Wow Máquina Allá arriba te lo están diciendo a Gato Pelado, ¿no? Allá arriba hay algo Bueno, y ahí también Imagínate que esto sería un sitio para O evitar a los otros O Vete a saber, tú Aquí hay una nota Y munición y todo Toma ya Por venir Ah, pues nota no hay, ¿no? Vale Tengo que lutear todo muy bien, ¿vale? Porque no tengo casi nada No me entero de nada Eh, yo Para tener el afiliado Eh, cuando me saque el afiliado Vale Yo puedo hacer Símbolos y demás Yo Igual pido a Algún amigo o algo Digo Oye, tío ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me dibujas cuatro tonterías? Y Te lo publicito No sé La gospa en Instagram Nuevamente O sea Yo económicamente No tengo dinero Para pagarme Este juego Que me costó Un Un riñón Tengo pasta Papá Yo diría que Sí Yo creo que Se lo va a quedar En plan Loco Escoche Zepolín Siempre van armados De munición Me molaría Abrirlos, tío Ay, que Guayas Están más saqueados Mira que desastre El acuario Está al lado de esa Noria Espero que Tommy También lo sepa Mierda Parece que nos toca nadar Sí, verdad Porque aquí Bueno, podrás subirme Y subirle Pero bueno Vale, ahí La coleccionable Desde aquí Desde aquí arriba Vale, igual no Me motiva Me motiva Me recuerda un montón Al Mafia, tío Te ponías a nadar Qué bueno Cuando vas apartando El musgo Me da miedo Me da miedo Que me esté saltando Algo, tío A ver No creo Si no, ya veis, tío Ya putada Poner cosas bajo el agua Me pasó una vez Creo que una vez Y nunca más Por ahí Infectados ¿Y puedo tirar por aquí? Vale Vale, puedo elegir Voy a ir por donde Los infectados Parece el primero hecho De que va a haber Igual algo que lootear Y me va a dar loot Lo que no sé Es cuántos hay Y se me va a servir De algo Quítate Por ahora Ya sé que hay Unos bichos De mierda Están los pesados Esos, ¿vale? Es por favor La linterna, tío Digo Con la pistola También debería subir El daño Ahora que lo he pensado En plan Tengo que conseguir Tuorquecitos Para subirle el daño Una vez y ninguna vez Y ninguna vez Más quería decir Perdón Esto Es un maguno De estos Es un maguno De estos No es muy confiado Porque vete a saber Qué coño va a pasar Aquí alguien le ha pegado Un tiro Muy guay Ha sido fácil ¿No? Yo vení aquí ¿Para qué? Por aquí arriba Se puede subir Pero hay que poner algo Un contenedor Espérate Ya verás Que el día Que tenga que utilizar Toda la puta mierda De que detone algo Luego no va a quedarme nada Uf 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 Eso tengo que decir Yo ¿A qué te refieres? ¿Esto cómo va a caer Está entonces? Si no puedo subir Allá arriba Ahora aquí hay un estopazo Ah, vale, vale Vale, vale Quizá Vale, no Vale, vale Vale, vale Sí, sí, sí ¿Esto sube aquí arriba? ¿Y qué? Buenos días, ¿no? Nada No sé por qué Pero ya me lo imaginaba ¿Eh? Pero me han asustado Los cabrones Aquí hay una nota O sea, ahora pega un tiro Igual Vamos a leerla Esta sí que me interesa leerla Al pobre miserable Que me encuentre Me tiembla tanto la mano Que apenas puedo escribir Pero en la base Tienen que saberlo Me tendré una buscada Cuando iba a sustituir a Misa En el puesto de Monarril Juro que uno de los Scars Era igual que nuestro Grey Joder, se me va la cabeza Por favor Que alguien le pegue un tiro En la cabeza a ese serpiente Y decirle a Misa Que lo siente Intenté darme prisa Jensel Que me dormí Joder Pero tu tía Eres yo en verano Del año pasado Un machete Que no me lo voy a poner Lo siento mucho Bate es icónico Bate y hacha Es icónico La verdad Coneccionable Y un pequeño susto A tu casa Por algo he dicho yo De venir Si se acabó Pero ahora Por donde coño Salgo yo Ah Vamos equipo Jackson Que se jodan estos cabrones No se puede ser más claro Jajaja Vale La linterna no va en el agua No te iba a preguntar ¿Por qué tío? La linterna no va en el agua Una mierda Y a saber si te dejas algo ¿Para qué coño me vale Venir por aquí? Vale Vale ¿Crees que puedes ir a salvar ahí? Veamos Habría ido contigo Si me hubieras dicho Que te ibas Pensé Que no te parecería bien Todo esto Admiraba a Joel Lo que le ocurrió Fue una mierda Habría ido contigo A Joel también Le caías genial Pensaba que me molabas ¿En serio? Bueno Eres guapete Y eso Pero no eres mi tipo ¿Por qué soy asiático? Sí Me refería a ese No entiendo muy bien Su sexualidad Pero yo creo que Es lesbiana O vi Digo Real no es como Como estás hecho ¿Cómo? No es como estás hecho, dijo el caballo de cuero Es algo que te ocurre Cuando un niño te ama por mucho tiempo No solo para jugar, sino porque realmente Te ama, entonces sí Entonces te haces real Y eso duele, preguntó el conejo A veces, dijo el caballo de cuero Porque él siempre Él era siempre sincero Cuando eres real no te importa hacerte daño Si no es con la llaga Cerrándose, pero sí Está cerrando, pero la llaga Está dando por culo, como siempre Sé que te duele, ¿qué te parece si hablamos así un rato? ¿Te ayudaría? Vale, no querría Agarrarte así Espero no haberte hecho daño Las mamás también tienen miedo a veces Estoy bien, yo también tengo miedo Entiendo que esto te enfade Yo también lo echo de menos Pero no puedes gritar así Solo quiero, necesito, lo sé Te quiero mucho No dejaré que te pase nada malo Yo también te quiero Esto debe ser alguna madre Pleno brota ahí Intentando cubrir a su hijo Más en cuenta de curación Un botiquín O 100 de velocidad O Más precisión Mejora la estabilidad al apuntar Curación A ver, un daño que habría sido letal Te dejará con solvaje Tendrás la oportunidad de escapar Una vez O Estabilidad 50 de velocidad de movimiento 50 de alcance Pulsa eléctric cuando Apuntas para mantener la respiración Y mejorar la puntería O Aumentar Y aumentar flechas Por una más O Flechas explosivas Aumentar 2 O sea, hacer 2 Y poder llevar 4 Yo creo Más 100 de velocidad A ver si va lo más rápido Se pasa Más de esa parte Es que La curación me interesa Pero Venga, va Otras pastillas Hay muchos libros Para coger Y todo eso Mierda Buah, pues Hay una madre Y un hijo ¿Trobo? ¿Trobo? Y ya está Vale Me falta alguien Me falta alguien Por ahí menos Hay 6 escaleras Joder ¿Qué ha pasado aquí? La tienen tomada Unos con otros Parece que lleva Buena pregunta Más puta mierda Explosivo Explosivo No Un calvo Vale, pero no es Lo que yo decía ¿No? No Vale, vale Saqué a lo de la madre Y el hijo Me he quedado Guau Que puta frialdad ¿No? No Vivi que no Voy a enseñar algo aquí Para lootear Míralo Ahora Tengo 60 Y Es que 50 De curación Como tengo más vida Me va a venir Bastante bien Pero Especialista Manda un trofeo Una llave inglesa Me encantaría llevarte Pero Sorry Fiel ambígate ¿Por qué? ¡Ve a por ellos chicos! ¡Los tengo! ¡Id a buscar supervivientes! Bueno Bueno Trabajas 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 Gracias. 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 Buenas. Me voy a realizar un punto de control. Esto es antes de que me detecten. Me alegra oír de que creas y no sepas. Hay que escanear la zona. No hay alguien por aquí. ¡Milistrosas! ¡Eliminanzas! Me va por culo el perro. Lo siento, me has obligado. No han sido de las mejores. ¡Hostia! ¡Está de otro perro! ¡No! ¡Ay! ¡No! Espera, ¿puedo reiniciar? Sí, pobres perros, lo sé. Por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Este sí que tiene munición. Voy full. Aquí dentro no creo que haya nada, excepto estos maniquíes que dan un puto mal rollo, que flipas. Sí. Vamos a bucear. No, las leyes de la física de este juego a veces molan un montón. Si viene por aquí, ¿no? No. ¿Dónde? ¿Plan por aquí? ¿Ugual? No me dejas subir por aquí. ¿Ugual no tengo que ir por ahí? No. Sí, pero... Ajá. A ver... Si hubo que ya no habrá más zonas de esporas O también solo tendremos que decir Tendría que haberme ahorrado Ahora sí que podría haberme puesto la mirada Pero bueno ¿No puedo ponerme más daño? No dice que no me puedo poner nada Un poco obvio Bueno, oh, alcohol Mierda Tampoco es que lo voy a usar para disparar desde muy lejos Porque tampoco es que haya un silenciador Y así que no me anima mucho Me he pillado, ¿no? Sí Me corto la animación Acá abajo no había nada Vamos a ver que viene de otro lado Vaya Efe, vaya Efe, vaya Efe Vaya Efe Igual hay alguna cuerda ¿Cómo te vas a ver? Voy a esperar a que ya se haya luteado todo ¿Qué ha pasado? Que me he caído No se ha luteado todo Me cago en la puta Quiero llegar a un sitio Creo que no se puede llegar ahí Más claro que el agua Vale Va a llegar alguna parte con las spores Que eso también se lo vamos a tener que decir Estamos obligados Hablando de rey de Roma Oh Eso es una buena hostia Ok ¿Ya está? Ah Pufu Joder No da como coño Gracias Dios, cuánto coche. No te preocupes que lo van a hacer. ¿Por qué soy asiático? O sea, aparte de... ¡Ajá! ¿Por qué le he mirado bien? Me faltan dos personas. ¿Por qué le he mirado bien? Listo, venga. ¿Por qué le he mirado bien? 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 Tomás Fín 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 en serio no sé battleground experiment no lo voy a ir despejado Despejado Me cago en... Me cago en... Me cago en... Vale, vale Hay una posibilidad, hay una posibilidad Me cago en tu puta madre Me la han liado Si ya sé que hay que ir por su espalda Pero si cada vez come giro hay un cabrón Creo que... Joder, también Este cabrón te ve de 30 metros Mátame ya, coño ¿Hola? Ya verás que me quedo quieto y no me mata ni Dios Gracias Último intento y si no voy a lo loco, tío Es que joder Me pongo detrás de uno El cabrón se sube ahí Sí, bien, muy bien Todo lo bonito que tú quieras Pero luego va y por la puta cara Se baja Loco Se baja porque sí ahora, tío ¿Veis? O sea, no ha durado ni dos ¿Por qué si no? ¿Por qué me ha visto el otro? No se le queda dos personas viendo Pero yo no veo a dos personas Ya no veo a dos personas No sécómo Vale, full salud Lo nunca he visto en mi canal, por favor Solamente en el principio Gracias por ver el video No se ha quedado el agua y no me puedo quedar la flecha ¡Qué guapo! No se ha quedado la flecha Así es ¿Cómo no? ¿Vale? Mierda, yo no puedo hacer flachas, ojo Flachas Son dos Lo tengo Que guapo Gracias. ¡Gaby! Registrad el centro comercial. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Sigues ahí? Venga. ¡Ve! Yo te pido. ¡Sarlo! ¡Vení de por ahí! Me queda que es del final, pero como que no lo sabéis. ¡Dios, Dios mío! Otro soldado muerto. ¿Quién coño ha sido? ¿Son Scars? Vale, otro muerto. El último está ahí abajo. No veo nada. No veo nada. ¿Oye? El segundo está ahí abajo. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Quizás se me ha oído mucho, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. No me la traigo y se... Bueno, por aquí no tenía que haber ido. oh yeah ¿Soy yo o este triángulo aquí? Vale Y vaya Sitio de Instagram Nota Si les esto la combinación es Eh, si les esto es que Espero que no Future Scar Sino con Setenta, doce Sesenta y cuatro ¿Muyores creencias que recuerdo donde escondimos el alijo? La combinación es no mucho, pero es todo lo que tengo Quiero que sea para ti Cuídate, Randall Ahí estás Quizás mucho mejor la foto sin Vaya, ahora no se ve la puta Noria Odio a veces olvidarme la puta lanterna Lanterna Estaba a punto de decir Linterna olvidada ¡Muyo! 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 Vaya Es que para allá no puedo seguir, ¿no? Me da bien que no es solo para eso Pues sí Ah, vale Va, la combinación era setenta Doce Doce, sesenta y cuatro Bueno, o sea Setenta Setenta Doce Sesenta Cuatro Tengo que quedar ciego con ese destello Eh... ¿Qué hay ahí? Era un contenedor, ¿verdad? Un contenedor Voy a hacer un silenciador Vale Vale Vaya, Eli Copiándome las frases Vale Porque he querido lutear un poco Pero creo que... ¡Uf! ¡Hostia! Sí, eso es ¿Peligro? Vamos a ver un joder Ojo, ¿eh? Qué fotito Bueno, vamos allá Lo, ¿qué fotito ¿Vale? Ojo Vale Elis igual que yo, ¿sabes? Vale, de acuerdo Vale, de acuerdo Y yo si ves que no hablas Es porque no estoy en mi cast No, no, no te pasa nada, hombre, no te obligo Ok, se puede entrar por ahí Anda, amigo mío Mira que te he encontrado Mira, 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 mira Vicky, entonces estoy Pero no estoy No, 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 sin problema Si tengo palamira No, me queda nada 15, tío Vale ¿Puede ir por ahí o por aquí? ¿Puede ir por ahí o por aquí? Esto te va a hacer lo épico, ¿no? Igual luego lo hubiera resubido Para enterarme Nada Como veas Para escopeta y una nota Igual este es el de los dibujos Ya, es Tiene pinta Pues si alguno Por si alguno Esto Avisar a Isaac Y a los demás Los rumores Enciertos Soy un nuevo tipo de infectado Ahí Fuera Es como si se hubiera quedado A medio camino Convertirse en un echado Más feo Pero Feo que pegarle A un padre Lo he descalado muy tarde Con tanta lluvia Ni idea Era lento Pero lo acabé con él Pero lo acabé Con él Sin mucho esfuerzo Pero cuando fui a echarle un vistazo Les faltaron todas las Pústulas del cuerpo Me he quemado toda la parte derecha del cuerpo Parece algún tipo de ácido Si os encontráis con una de esas cosas Alejaos Vale A buenas horas me avisas No te preocupes Nunca lo verán los lobos Esta parte ya la he mirado Puedo volver De hecho Vale Voy a seguir por aquí ¡Alquiladlo! ¡Ya viene! ¡Alquiladlo! Ahora sí que pagaría Por la mira esa ¡Alquiladlo! 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 ¡Suscríbete! ¡Venían de aquí! De hecho vienen a venir aquí Buah, que se ha hecho bien ¿Quién me voy a llevar? Pues me llevo un machete Unas flechas, una tuerca Unas flechas, una tuerca Unas flechas, una tuerca Unas flechas, una tuerca Unas flecha, una tuerca ¿Vale? aquí hay otro camino que igual es el que voy a coger hay una lancha ahí en medio pero no la voy a lootear creo yo por lo que va a haber seguro que hay algo aquí no sé si te querías poner el flanco y te lo estás cargando el flanco creo yo así que hay algo escondido y algo me dice que tengo que hacer esto ¿verdad? sí me encargáis a los infectados cuando los cars crucen tendrán que enfrentarse a ellos en cuanto rebelen su posición es el mini alarm, me encargaré un par de sectores y ahora si vemos el motor de volarlos es una puta maravilla y recuerda que no te arrancones largas a tu provincia y no te vas a tu muerte bueno me tiraría hacia arriba pero como me mate poca risa nos han dado un tip que ya lo utilizan más de una vez dejad a los zombis que se los cargan los zombis que se los cargan los zombis no todo no 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 Hostia, es puta tormenta, tío Me está rayando Curación De una Hace tiempo que no veo ladrillos Hace bastante tiempo Qué chulo, tío Noche de miedo Hay cien vales gratis para que me venga Noche de miedo Noche de sentido, no tiene octubre Vaya No es por ser sádico Pero han roto la puta pandíbula En el campo Mandó un trofeo Mandó un trofeo, se me ha olvidado Quitármelo Vale, ahora sí que se me va a perder la vida Me encanta como subo una Cuando recargo A ver Oh Ya han roto Ahí también Lo voy a agradecer en un futuro Otra pieza más Y otra más Una llama del fornite El fornite Ahí Vamos a ver Nada más Oh oh Con algo se estaban pegando Una fotito Una fotito así Ah Ah ¡Suscríbete! 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 Por algo decía lo otro de dejar a los zombies vivos y demás. No creo que me hayan contenido, he comido todos los coleccionables, ¿eh? ¿Perdona? ¿Perdona que he visto yo ahí? ¿Me voy a pegar un chillo? Es que lo estoy viendo. No puedo respirar, es horroroso, pero vamos hasta difícil. Manezamos hasta un topón enorme. Estaba a punta de alcanzarnos con Dostar Charly. Después de lanzar a la relación con Dostar, el demonio me largó, le agarró la cara y le partió la cabeza en dos. Se veía que estaba muerto, así que huy, no fue como guardia. Era la única opción. Ahora estoy solo, tengo que terminar este viaje. Llegaré a la isla y viniré a mis nuevos hermanos y hermanas Buscaré a los padres de Bechacher y le daré su nombre Jules, sospecho que no se os caminan a volver en la cruz Y os rezaré por tu alma, adiós amigo, Emmet Vale Claro, me deja Me sale para llevarme el carrito, pero no puedo, ¿sabes? Porque se ha caído Esto lleva a algún sitio, eh Vale, no, no No lleva a ningún puto sitio Está un poco easy, tío, de milagro Porque quería ahorrar muchas balas Vale Vale Tengo dos balas, dos cometas Ah, vale Este era al lado este Y aquí, pues nada Bueno Yo no digo nada, pero GG Deberían contactarme para estas cosas Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Buah Ahora entiendo la barca, tío Ahora lo entiendo Desde el principio De hecho, antes de iniciar directo He dicho Oye En el 1 la ventana significaba algo En el 2 va a significar algo No me jodas No me jodas Te lo vas a leiar a tu prima Tienes un consejo Eso es lo que pasa Cuando eres un niño Y quieres romper las olas Y luego te dicen Voy a dejar de romper las olas Y voy a ir al revés Vamos por debajo de ellas Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mierda ¿Aló? Un barco hundido, tú Entonces ahí se habrán muerto de hambre ya Se habrán muerto Imaginaos que ahora uno se asoma Un tubulón Un tubulón Mal rollo va Un tubulón Corral muerto Voy a rezar porque eso sea piedra No hay nada aquí, vale Estoy súper metido en la historia, tío A mí me habría entrado un catarro ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, Pedro Una respiración muy real Otro camino, pero ¿por dónde? No, Pedro No, 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 no Me da a mí que va a ser por... Ajá. Me alegra que no haya que estar todo el puto rato con la ni. Aquí va a haber cinemática, ¿eh? Lo vuelo yo. ¿What? ¿Están intentando desarrollar una cura? ¿Tiene pinta, no? Ahorita, a ver. Ahorita, a ver. ¡No es pobre! ¡Nuciérnaga! ¿En serio? A ver una nota fijo. Bueno. Hay que buscarla por algún lado. Esto ya lo he mirado. Siempre suele haber notas si lo he llevado, está bien. Está bloqueado, pero no te niega, ¿eh? Que haya algo ahí. No, 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 no. Manos arriba. ¿Dónde está alguien? Eres la chica de Jackson. Decidme adónde ha ido. ¿No nos matarás? Si se lo dices, nos matará. No tenéis por qué morir, solo la busco a ella. Una mierda. Muy cerca. Señala dónde está. Señala dónde está en el mundo. Y luego tú. El más vale que coincida. Creo que puede que ya esté muerta. No vale. ¡Quieto! ¡Atrás, joder! Señala dónde está. Señala dónde está. Vamos a ir. Dime dónde estás... ¿Dónde coño estás? ¿Dónde coño estás? Si queréis parar una pierna hubiese sido más efectivo. ¡Estaba embarazada! ¡Sali! 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 ¡Oye! No pasa nada. Venga, vamos. Vamos a marchar. No pasa nada. Estaba embarazada. Y se ha dejado el mapa. Mira cuánta sangre, tío. No pasa nada. Oh... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Estoy... Hostia, ¿eh? Me ha dejado Me ha dejado Creo que lo voy a ir dejando por aquí Buah Me ha dejado Me ha dejado loco, ¿eh? Me voy a ir despidiendo Porque Es verdad, si lo dijo Ay, si lo dijo al principio, tío Ya esta tipa Son malos, pero Wow Lo voy a ir dejando por aquí Ha sido muy duro para mí, ya Ya no puedo más Así que nada Vamos a estar todos aquí Y nada Esta otra Me ha dejado Yo No Yo Gracias.